Hola amigos de Expreso, de La Razón, pues bienvenidos a este nuevo espacio que estamos inaugurando el día de hoy. Se llama Tertulia y es, pues repito, un espacio en el que pretendemos conversar, dialogar, discutir, por qué no, en algún momento, sobre temas interesantes, temas que estén en la agenda pública del Estado y del país. Y bueno, le doy la bienvenida a quienes integran esta Tertulia que hoy inauguramos. Pedro Alfonso García Rodríguez. Hola Miguel, hola Mario. Mario Flores Pedraza. Miguel, Pedro, espectadores, tertulianos. Bienvenidos. Batallamos para conseguir el nombre, fue una discusión larga. Al final se quedó Tertulia. ¿Por qué? No, explícanos, ¿qué es Tertulia? Empezando por ahí. Yo tengo entendido que la palabra Tertulia, el concepto Tertulia es precisamente eso que decía en un inicio, ¿no? Una conversación, una discusión. Lo propuso Pedro. Sí, es correcto. ¿Y a todos nos gustó? Voy a sermonear un poco, pero el origen de la palabra Tertulia viene aproximadamente del siglo XVII en Europa, cuando empiezan a comerciar en los países, en las colonias, empiezan a producir varias cosas y entre ellas está el café. Y de la noche a la mañana las ciudades europeas se empezaron a llenar de cafés. Los hombres y mujeres, en aquel tiempo era más permitido para los hombres por cómo estaba, cómo era la época en aquel momento de que se le daba más lugar al hombre, se reunían en los cafés y las pláticas que llevaban a cabo se les llamaban Tertulias, porque abordaban temas desde lo cotidiano hasta política, religión. Político, social, económico y demás. Entonces, surge, de ahí me viene la idea de la palabra Tertulia. Yo creo que coincidimos los tres que un objetivo de este programa es hablar de diferentes temas, pero a profundidad. Entonces, el nombre Tertulia, o sea, estamos yéndonos al origen de lo que es este tipo de conversaciones. Tertulia. Sí, es de ahí. Porque de repente Tertulia, ya en este contexto actual mexicano, suena como a una fiesta, ¿no? Me dicen Tertulia y me imagino como una quermés escolar. Bueno, por ejemplo, a inicios del siglo XX, la intelectualada mexicana, cuando se reunían en bares, en fiestas, por ejemplo, personajes como Diego Rivera, Siqueiros, Fría Calo, en aquellos lugares del Código Acano, del Centro Histórico, de la Ciudad de México. Pues, muchas de esas reuniones, fiestas, que terminaban generalmente en peleas, hasta balazos, eran Tertulias. Digo, aquí no va a pasar, pero es parte del... No se sabe. ¿Saben por qué? No por nosotros, que evidentemente jamás nos vamos a agarrar los balazos. Pero la idea también es que haya invitados próximamente, este primer programa lo quisimos hacer así, nosotros, digamos, como para presentarlo. Pero la idea es tener aquí gente con la cual podamos dialogar también, conversar, entrevistarlos, ¿por qué no? Así es que también sería bueno que nos den ahí ideas, propuestas para quienes les gustaría que fuera el próximo, más bien nuestro primer invitado ya en la próxima semana. Que nos inaugure. Exactamente, vamos a empezar. Estamos, pues, a poquitito más de un año de la elección, quizás más importante en la historia del país, en la que van a volver a entrar en conflicto, pues eso, dos modelos de país, la del 2024. Está, desde luego, subiendo la intensidad política, tanto en la 4T como en la alianza opositora. ¿Cómo ven la competencia? Vamos a empezar por Morena, por las corcholatas. ¿Cómo los ven? Pero, antes que nada, yo me quería clavar en la elección más importante, efectivamente, Miguel y Pedro. A ver, presidencia de la república, ¿sigue el modelo actual o se modifica? ¿Se cambia a un pasado o a una visión de futuro? 500 diputados federales, 128 senadores, 8 gobernaturas, parece que son, 30 congresos locales, 2.547 municipios. Entonces, es la elección más grande en la historia del país, la que vamos a tener en 2024. Esperemos que sea una elección que participe mucha gente. Generalmente, cuando hay elecciones a presidentes de república, participa alrededor del 55%, 60%. Es una buena elección en las democracias modernas con ese tipo de participación. Que voten alrededor de 50, 60 millones de personas. Es un excelente ejercicio democrático. Esperemos que eso suceda. Se ha polarizado, se ha dividido en dos visiones. En la visión del partido en el poder y la visión de la alianza opositora. Y, pues bueno, vamos a hablar de los posibles candidatos. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? Bueno, yo no creo, se habla mucho sobre polarización, pero yo me pregunto, ¿en realidad existe un grupo que le haga contrapeso a la actual para hablar de una polarización? Polarización política, probablemente. Polarización social, pues lo podemos ver en redes sociales, ¿verdad? En los círculos rojos y demás. Pero, pues, siendo un país con tanta desigualdad y tanta diferencia entre unos y otros, pues bueno, no hay tanta polarización. Yo no sé si electoralmente, es más bien, ahí va. Electoralmente yo creo que no. Yo creo, y lo digo desde ahora, si quieren grabarlo y recordármelo en el próximo año. Bueno, veo muy difícil que Morena pierda la elección del 2024, la presidencial. Pero sí veo en la sociedad como algo que se ha ido agudizando un poco lo que dice Mario. Está dividida la sociedad mexicana entre estos dos modelos de país. Los que respaldan a la cuarta transformación, lo que sea que eso signifique. Y los que respaldan lo que yo considero sería, pues, volver a lo que había antes, ¿no? Ya que cada quien diga si eso es bueno o eso es malo. En ese sentido yo sí creo que hay una polarización que no se había visto antes, aunque sí coincido. En términos de fuerza, pues no le veo yo a la alianza opositora mayores posibilidades. Por el momento no lo veo. Además, por una cuestión, yo no me atrevería a decir que una puerta de transformación, yo no me atrevería a decir que un morenismo, yo me atrevería a decir a un obradorismo. Sí, sí, en eso coincide. La verdad es que por más que lo presuman, por más que alcen la mano con él, por más que se tomen fotos con él, al viejo estilo de Fidel Velázquez, ninguna de las figuras de Morena tienen un perfil y una historia de activismo y de movimiento como político como la que tiene y puede presumir presidenta del mandato. Yo creo que no solo en Morena en el país, es decir, la figura del presidente, para bien o para mal, guste o no, es una figura única políticamente hablando, ¿no? Sí, y eso es lo que yo veo mal en los actores políticos de la actualidad. A ver, el PRD del 2012 atraía votos, ¿verdad? Tuvo gubernaturas, ganó Michoacán, ganó... ¿Cuánto otra gubernatura tenía? Tenía dos, ¿no? Este, Durango, ¿no? Este, si López Obrador hoy se va de Morena y funda un partido nuevo... Se acaba de fuerza. Agarraría fuerza y ¿qué pasaría con Morena? Se acaba. Se acaba, lo que le pasó con el PRD. Entonces, la figura política del presidente de la república es muy grande, ¿verdad? Te puede gustar ya su acción de gobierno, sus ideas, sus decisiones, ya puedes tener... Ya podemos entrar a detalle en las opiniones a favor de sus programas sociales, de su forma de ejecutar el gobierno, de su forma de ser ejecutivo y mandatario, si es autoritario o no, si es demócrata o no. Ya, es un debate y es para las tertulias y lo vamos a estar hablando en los próximos programas. Pero, lo que es electoralmente el presidente, lo que es el líder, que es con la gente, es innegable. Pero, entonces, eso pinta un escenario medio trágico, ¿no? Para las corcholatas, es decir, lo que estamos diciendo a final de cuentas es que ninguna de ellas, ninguna, tiene el peso para recibir la herencia política del presidente López Obrador. Ninguno tiene la trayectoria como figura opositora que tuvo durante años Andrés Manuel López Obrador, pero me podría atrever, solamente dos personas, se me ocurren vigentes, pero ya muy grandes, muy avanzadas de edad, que pueden presumir esa figura como la de Andrés Manuel López Obrador, que son Porfirio Muñoz Ledo, que siempre lo ha hecho desde el poder, por cierto, y Coctemoc Cárdenas. Se me hacen las únicas figuras reales de oposición que podamos, que podemos comparar con la fuerza que fue acumulando López Obrador en su trayecto como figura política. Con la carrera que tiene. Sí. Bueno, pero no seamos malos, entonces, es decir, creo que coincidimos en esto. Definitivamente. Pero sobre la mesa hay tres o cuatro nombres de posibles sucesores al interior de Morena del presidente López Obrador. ¿Cuál de esos, es decir, entiendo que no van a llenar sus zapatos, pero cuál de esos podría tomar la estafeta medianamente, civilizadamente? Pues mira, es muy... Claudia, Marcelo... ¿Coinciden con esta idea de que Claudia es, digamos, la más cercana políticamente, ideológicamente al presidente? Sí, creo que es una creación total de Andrés Manuel López Obrador desde sus inicios, ¿verdad? Fue la de Medio Ambiente cuando López Obrador era jefe de la Ciudad de México. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard fue su secretario de Seguridad Pública durante varios años y fue su sucesor en la Ciudad de México. Pues bueno, ya hablamos de dos. Pues Adán Augusto, su amigo de toda la vida y exgobernador de Tabasco, secretario de Gobierno a nivel nacional. Poderoso secretario de Gobernación. Poderoso secretario de Gobierno. Pues un Ricardo Monreal que está haciendo su lucha y no descartemos nunca a Gerardo Fernández de Noroña. Que en algunas encuestas Noroña sale arriba de Monreal, por ejemplo. Definitivamente, por eso. No podemos descartarlo. Entonces, pues bueno, ahí está. Va a haber una encuesta abierta. No sé a quién les van a hablar. Dicen que va a ser abierta, que no va a ser a militantes nada más. ¿A quién la Blanquins va a tener el control de las llamadas de la encuesta? Eso también es una pregunta que hay que hacer. A mí me surge una duda con las tres corcholatas más fuertes que has mencionado y que también mencionaste tú, Miguel, de Claudia, de Marcelo, de Adán Augusto. Y es una cuestión. A ver. López Obrador ha influido directamente o indirectamente en los últimos dos sexenios antes de que él llegara al poder. En el de Felipe Calderón, en el de Enrique Peña Nieto, como figura opositora, llega al poder. Lleva a cabo su sexenio con altos niveles de popularidad que hasta el momento, en la etapa más desgastante del poder, la ha sostenido. Me pregunto yo, con tres figuras, cualquiera de las tres figuras que es afín, podamos decirlo al menos en cercanía, ¿Ustedes creen que López Obrador, dejando el poder, va a dejar de influir en la vida política nacional? No, de ninguna manera. Mira, la mente me dice que no, obviamente, ¿verdad? Tú eres una figura tan poderosa políticamente, pero él en una mañanera hace como un mes lo dijo. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Que se va a ir a su rancho y que no va a influir nunca más en la política nacional. Ya veremos si es cierto. Yo eso no se lo creo en nadita. Yo creo que no hemos visto todo el poder que es capaz de obtener. Creo que es más, que va a tener más poder el día que deje de ser presidente. Obviamente no institucionalmente, no con las fuerzas del ejército, no con las instituciones, no con Hacienda, no con... Institucionalmente no, obviamente. Pero imagínense qué va a ser en las redes sociales o en la opinión pública cuando esté comprando una tlayuda en una fonda, en Macuspana, Tabasco, pagando con cambio, si se llega a dar ese escenario, y alguien grabando y subiéndolo al TikTok. Como llegué, me fui. Si da ese mensaje, no estoy viviendo en el extranjero, no trabajo en una empresa transnacional, si da ese mensaje, creo que, híjole, pues sí va a ser todavía más influyente desde afuera del pueblo. El obradorismo, como decía Alfonso hace rato, se va a exacerbar. El obradorismo como movimiento político, yo creo que como también dices tú, pues en lugar de caer, va a crecer, se va a dimensionar de otra manera. Exacto. Discutíamos reciente, hace unos días tú y yo, Miguel, y me comentabas que la figura de López Obrador tiene una comparación muy similar al kirchnerismo en Argentina, de la figura que lo odias o lo amas, pero sigue ahí, sigue ahí. Y que todos los presidentes que han venido después de Néstor y Cristina en Argentina, pues plantean sus propuestas en torno al kirchnerismo, es decir, ¿están a favor o en contra del kirchnerismo? Exactamente. Yo creo que eso va a pasar aquí con López Obrador. También creo que va a pasar eso. Decías tú, imagínate que le toman una foto más allá, imagínate que un día no le guste lo que haga el próximo presidente, sea quien sea, y agarre el Twitter y lo escriba en su cuenta de Twitter. Va a ser muy poderoso. Ha pasado revuelo. Exactamente. Bueno, pero a ver, no le saquemos la vuelta. Las encuestas, hay muchas diferentes, sitúan a Claudia a la cabeza. ¿Creen que es Claudia? ¿Creen que hay margen para que crezca Marcelo, Adán Augusto? Pues mira, yo creo que los actores, y hay que decirlo abiertamente y que la gente lo sepa, los actores más importantes del partido en el poder están apoyando a Claudia desde las alturas. La cargada. La cargada, definitivamente. Pues Marcelo está haciendo su lucha y sale ahí cerquita, ¿verdad? En las encuestas. No sé si le alcance. Y creo que muy por debajo viene Adán, ¿verdad? Entonces, sí creo que Claudia esté por encima de las encuestas debido a esa cargada. El tema con Claudia es, hasta el momento está perfilada por el sistema, con la fuerza para posicionarse como candidata de Morena y posiblemente como la futura y primera presidenta mujer del país. Pero el tema con Claudia es que yo veo que a nivel federal, en la provincia, como dirían los chilangos, sí tiene un aparato y una fuerza ya muy... Por ejemplo, aquí en Tamaulipas lo vemos como operan diversas figuras del modernismo a favor de ella. Pero a mí me entra un interrogante muy fuerte. Tienes la mitad de tu casa controlada por otra fuerza. Y no es cualquier lugar. Estás hablando de la Ciudad de México. Estás hablando del Estado de México. O sea, a mí me entran las dudas en ese aspecto con el tema de Claudia. Que ya estamos a la vuelta de la esquina para que se den los resultados y que se pueda perfilar como la candidata. Pero qué va a pasar, qué puede pasar en la Ciudad de México. Obviamente, Marcelo, por más lucha que ha hecho, no la ha podido alcanzar. Adán Augusto yo lo veo muy lejano y siento que lo que pasó recientemente en el centro migratorio le pegó muy duro. Pero me entra ese interrogante que me gustaría que la discutieras. A mí me da la impresión de que Adán Augusto le va a echar montón a Marcelo. Es decir, creo, me da mil impresiones, que políticamente Adán Augusto se va a sumar con Claudia para echarle montón a Marcelo, que es evidentemente quien más posibilidades tiene de competirle a la jefa de gobierno, creo yo. Sí, si se juntan los dos, sí. Sí, claro. Entonces, está canijo. Pero bueno, esa es la opción que está pasando en el partido. ¿No ven a Marcelo cada vez más incómodo? Como que sus declaraciones son cada vez más... Más subidas de tono. Más subidas de tono, más exigente. ¿Ven la posibilidad de una ruptura de Marcelo con Morena? No creo. Yo tampoco. Ruptura no lo creo. Por ejemplo, fue al programa de López Dóriga y dijo, voy a ser presidente de México. Sí. Lo dijo tal cual, ¿verdad? Lo que he aprendido en mi vida es que entre más aseguras algo es probablemente porque más lejos lo tienes. Entonces, cada vez y más en el tema político, cuando llegue alguien y te dice, ya soy el candidato, yo soy esto, traigo el apoyo, probablemente es porque está tratando de convencerte de lo mismo. Quien ya lo tiene, pues se reserve esos datos, esa información. Creo que sí están subidas de tono, pero no veo... Estando la figura de López Obrador, mientras esté López Obrador en el esquema... Es que hay como un sueño ahí en el ambiente, en el ideario político colectivo de que Marcelo termine encabezando una alianza opositora. ¿Lo ven o es un sueño guajiro? Yo no lo veo, en lo personal. Yo considero que Marcelo, cualquiera, si él no es elegido como candidato y eligen a Claudia o a Dan Augusto, cualquiera llega al poder, yo creo que Marcelo ya tendría asegurado un puesto en ese gobierno. Ah, claro. Él lo presume mucho, que él tiene toda su vida trabajando en el poder, además, él inició con Manuel Camacho Solís, una de las figuras más rescatables del PRI. Y él asegura que él va a durar lo que le permita la vida en el servicio público. Entonces, yo no creo que Marcelo se atreva a romper, y más allá de con Morena, con la FIU, como lo mencionamos, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, no creo que rompa, yo tampoco. No creo, ese sueño guajiro de la oposición, no creo que se cumpla. Ahora, Marcelo, pues es alguien que hace mucho sentido en la oposición, es alguien que te concilia todos los estratos sociales, si fuese por Morena, porque si tú vas a los estratos sociales más altos, pues ven con buenos ojos a Marcelo Ebrard. Yo precisamente he estado en comidas en donde, en una que estuvo Marcelo y hablaba del tema geopolítico, del tema geoeconómico de una manera magistral. Entonces, realmente sí es una figura que te concilia todos los estratos, ¿verdad? Y Claudia difícilmente lo puede hacer. Sí, sí, Claudia es una figura más polarizante, ¿de acuerdo? Oigan, siempre nos tomamos mucho tiempo hablando de Morena, es decir, en los espacios de opinión y demás, y luego se nos olvida que, pues también la alianza tiene que conseguir un candidato y en calidad de urgente, porque creo que se están quedando muy atrás. ¿A quién ven por la alianza opositora? Pues he visto que van a hacer una... debates públicos, que esa es la que quieren hacer el mecanismo y que la gente escoja. O sea, quieren hacer un proselitismo político antes para poderse promocionar, que es correcto, es lo mismo que hace Morena. Los que han levantado la mano, Lili Tellez, Enrique de la Madrid, Gurría, Gustavo de Hoyos. Tamaulipeco, Gurría. Tampico. Krill, Santiago Krill, Cabeza de Vaca. Tamaulipeco. Que ya dio su anuncio de que quiere ser, no candidato, sino presidente de la república. ¿Quién más? Se me apela Anaya. Beatriz Paredes, del PRI. Beatriz Paredes. Alito, no. Alito ya no he dicho nada. Claudia Ruiz Macié. Ruiz Macié. Pues bueno, hay varias figuras interesantes. Los de MC, Samuel Colosio. Samuel Colosio, el propio Alfaro. Ayer leía una declaración de Dante Delgado que dice que van solos. Que le está cerrando la puerta ya abiertamente a la alianza, lo cual creo que sería un duro golpe para la alianza. No, es que definitivamente yo creo que... A ver, ¿cómo sería más fuerte el PAN? ¿Con el PRI de aliado y con el PRD o con MC? Con MC yo creo. Yo también. Entonces, pero MC no se va a hacer alianza con el PAN si hay uno en cabeza. Sí, sí, sí. La verdad es que yo por eso decía, lanzaba un poco mi apuesta del principio. Yo veo por cómo se están acomodando las cosas en el contexto político nacional. Muy difícil para la oposición tener un candidato sólido que pueda competir con Morena. Digo, cualquier cosa puede pasar y a lo mejor en un año se van a estar burlando de mí. Pero en este momento yo lo veo muy difícil. Tres candidatos entonces de esa oposición. Sí, sí, sí. Tres candidatos. Yo creo que el candidato de MC va a ser Colosio. Creo que puede hacer un buen papel, incluso competirle a la alianza opositora. Por lo menos quitarle una buena cantidad de votos. Sí, pues su apellido, su nombre está en el arquetipo de la política mexicana. Es muy poderoso su apellido. Colosio, Claudia y... Creo que en la alianza el candidato va a ser Santiago Krill. Santiago Krill. Me da a mí esa impresión. Yo considero que todo el despliegue de anuncios y todo el despliegue mediático y en redes que está dando también el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca es más una estrategia para colarse en la boleta, pero no en la presidencial. Sí, en el gabinete, en la boleta para el Senado. Yo creo que va al Senado, sí, por la vía plurinominal. O una diputación. O una diputación. Pero no va a contender por las grandes. Él quiere una de primera minoría. Lo importante es el fuero para él. Y aparte, lo más seguro es que no puede hacer campaña por evidentes razones jurídicas y legales. Pero puede financiar. Pues exactamente. Y eso, bueno, le daría una buena posición en alguna de las listas plurinominales. Lo cual creo que nos lleva a hablar un poco ya de Tamaulipas. De la lucha por el Senado. Tamaulipas tiene un ingrediente particular. Es que hace muy poquito una elección para el Senado. Sí. Una elección extraordinaria. En la cual arrasó Morena, por cierto. ¿Creen que se pueda repetir un poco ese escenario ahora en el 24 o cómo lo ven? El problema es que si Morena a nivel federal está acá, aquí, jalando con sus corcholatas y medio dividido. El Morena-Tamaulipas lo veo todavía más dividido. Sí. Veo muchas figuras. Veo muchos liderazgos. De entrada, ¿cómo le vas a hacer para conciliar lo evidente? Que es que JR va a querer repetir en la boleta, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues, ¿qué le vas a decir a todos los otros que también quieren? Eso es un tema. Y otro es que si no va a JR a la boleta, no creo que lo dejen entrar a Reynoso porque está Maquito y Machi. Y sí tienen un control impresionante sobre Reynoso. Yo considero que JR va a aparecer en la boleta. Yo también. ¿Va a ser para la Senaduría? Va a ser para la Senaduría. No veo otra figura de Morena que tenga la fuerza de JR. El único que tenía más fuerza que JR es el gobernador, Américo Villarreal. Pero no veo otra figura de Morena que le haga contrapeso a JR. Y tiene muy consolidada todavía su presencia en la delegación federal. Digan lo que digan. Entonces, es un personaje influyente. Tiene un capital político y tiene una presencia que también no se la veo a ninguna figura de Morena. Sí, sacó 400 mil votos, ¿no? Alrededor de 400 mil votos hace dos meses, tres meses. No, no, fue una paliza para el pan. Sí, sí, sí. ¿Con qué porcentaje, no? El 70%, creo. 60, 70%. Sí, sí, sí. Yo coincido. Veo muy difícil que puedas llegar a una negociación de decirle, ¿sabes qué? Tú no vas. Además, creo que lo que a lo mejor podría afectarle a JR es su cercanísima relación con Adán Augusto en caso de que no terminara bien las aspiraciones de Adán Augusto. Pero no le veo yo mayor forma. Es muy interesante el Senado, ¿eh? Porque también el primer perdedor se hace senador o senadora. O sea, la primera minoría. Por eso es interesante. Por eso es muy interesante, por la oposición, por eso es muy importante, hasta el propio Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Por eso es muy interesante. Por eso mi apuesta es que el candidato en la primera posición del PAN va a ser Ismael. Creo que va a pasar más o menos el mismo escenario que pasó hace seis años, que va a perder y se va a quedar en el Senado como primera minoría. Y creo que su hermano Francisco va a ir en la lista pluri, en las primeras posiciones. ¿En el Senado o en el? En el Senado. En la Iglesia Federal. Va a estar interesante, ¿eh? Interesante ver quién va en la segunda de Morena. ¿Y cómo el truco? Eso está interesante. ¿Y no crees, por ejemplo, que influya, por ejemplo, tenemos al alcalde de Tampico, Jesús Nader, tenemos al truco Verástegui, ¿no ves alguna de esas figuras? Yo creo que la van a pelear hasta un momento en el que vean sus aspiraciones reales. Creo yo que en el fondo mucha gente en el PAN sabe que está muy difícil ganar la elección por la Senaduría y que si no pueden ir en la primera posición no van a ir. Claro. Creo que sí va a haber un choque interesante que va a depender otra vez mucho de qué pase a nivel nacional. Yo, por lo que hago este pronóstico de los Cabeza de Vaca es porque creo que, afortunado o desafortunadamente para los panistas que ellos lo decidan, siguen los Cabeza de Vaca teniendo mucha influencia en el Comité Nacional y siguen teniendo el control casi absoluto del Comité Estatal. Sí, definitivamente. Y aquí es donde se relaciona lo federal con lo estatal, los 300 distritos electorales federales. Pues ha dicho López Obrador que quieren ganar las dos terceras partes, 330 y tantos diputados federales. ¿Cómo ven aquí las nueve diputaciones federales? Ocho, van a ser ocho ya. ¿Ocho? ¿Ya cambió? Se cambió por la redistributación. Yo ahí también veo a Morena con muchas posibilidades de sacar la mayoría en Tamaulipas. Por los perfiles de quienes suenan, de cómo están compuestas los distritos geográficamente, a nivel nacional yo veo muy difícil que Morena alcance la mayoría calificada. Me parece ya en estos tiempos casi imposible. Sí. Porque no va a aparecer López Obrador en la boleta. Exacto. Es algo natural. Va a ser muy difícil que lo logren. Exactamente. ¿Y en lo local, las alcaldías más importantes del estado? Se va a poner muy bueno, ¿eh? Sí. No sé. Yo creo que también Morena tiene posibilidades de refrendar por lo menos la mayoría. Creo que en la frontera el pan está frito. No veo yo cómo le puedan competir. Cómo puedan competir en Reynosa, en Laredo, en Matamoros. Claro, un poco lo que tú dices, dependiendo de cómo se pongan de acuerdo los morenistas, ¿verdad? Que no está fácil porque hay muchos grupos ahí en pugna. Pero si medianamente salen bien de los procesos internos, pues yo creo que pueden refrendar la mayoría de las alcaldías. Mira, creo que se viene una lucha importante porque va a haber varias figuras interesantes para lo que pase en el 2028, que es la siguiente elección a la gubernatura en Tamaulipas. Si llega a ganar un alcalde por oposición en cualquiera de las ciudades más o menos importantes del estado, instantáneamente se vuelve un candidateable a gobernador por oposición. Alcalde o el senador primera minoría o cualquiera que gana una diputación federal por oposición. Se vuelven figuras más o menos interesantes para lo que pase en el 2028. Considerando que no hay figuras en este páramo. Entonces va a ser bien interesante ser oposición y ganar. Lucharla y ganarla va a ser muy interesante porque automáticamente eres una ficha para la gubernatura del estado en el 2028. Y quién sabe cómo está el partido en el poder en ese entonces. Yo veo en ese tema de la oposición, va a depender mucho el cabildeo que se dé en el interior de Morena porque hay muchos grupos, pero lo que sí es una realidad es que la operación política en los municipios la siguen teniendo los alcaldes. Yo no veo figuras morenistas del partido, porque del poder es muy ambiguo decirlo porque son muchas las problemáticas que trae Tamaulipas como para considerar que del poder se trata de hacer una injerencia, pero sí veo que los alcaldes siguen teniendo un dominio muy fuerte en sus feudos, como se suele decir. En Reynosa tuvimos seis años, alcaldesa, a la señora Maki, y ahorita su hijo, ¿verdad? Que va por otros tres años, seguramente. Que va por otros tres años, si eso no me dices que es un cacicasgo, que es un cacicasgo. Pero hay algunos, a ver, ahí va, yo estando completamente de acuerdo con ustedes sí creo que va a haber pugnas en esos feudos, Matamoros, por ejemplo. Pues al azar. Bueno, Mario López, la borrega termina ya sus seis años, no puede aspirar a otra gestión. Él quiere, entiendo yo, pues evidentemente dejar a alguien de su confianza, que sería el secretario del ayuntamiento, pero entiendo que hay muchos otros grupos políticos de Morena peleando esa posición. No va a ser fácil conciliar eso, lo mismo en Madero, por ejemplo. En Madero está más que obvio que Adriano Seguera termina, y Erasmo González, que pertenece a un grupo diametralmente opuesto a él, de hecho hay una enemistad de muchos años entre ellos, pues aspira a la alcaldía de Madero. Es decir, y como eso va a haber muchas en Morena. Sí, no, y Olga Sosa, que quiere ser alcaldesa en Tampico. Y contra Úrsula, o incluso contra Mónica Villarreal, que son quienes suenan ahí. Contra la hermana del gobernador. Exactamente. Entonces, sí son temas interesantes, pero por eso, mira, a ver, yendo un poquito más profundos, eso yo creo que es el problema de la política actual, ¿verdad? Y de México, porque es el servicio público. Desde mi punto de vista debiesen ser, pues, empresarios, maestros, obreros y demás, ir al servicio público, trabajar un rato en el servicio público, darle algo a la sociedad de lo que, regresarle algo a la sociedad, y luego irse, porque si no se hacen estos cotos de poder de los que estamos hablando, por eso, quién es líder, quién es esto, quién es lo otro. Ahora, si lo hiciste muy bien, está bien que repitas y que sigas en el servicio público, pero pues hay gente que, pues, pasa una alcaldía, diputación federal, diputación local, otra vez alcalde, senado, hay quienes llegan al gobernador, y son 30 años de vida, 40 años de vida, manejando presupuestos, haciendo leyes, estando en la toma de decisiones. Y eso es, pues, eso es lo que lleva a hacerse esos grupitos que al final del día, pues, que tanto dan buen servicio al país. Yo, por ejemplo, veo, para la oposición sí veo algunos municipios que sí pueden controlar, por ejemplo, yo veo Jico, Jico Tenca todavía en manos del PAN, veo Almante en manos del PAN, Tampico yo creo que el PAN puede repetir, son algunos de los municipios. Me entra la duda en Altamira, en Altamira, el alcalde Armando Martínez sí tiene fuerza, pero hay muchos pugnas ahí dentro del morenismo que pueden ser aprovechadas por otros grupos de oposición que tienen una gran influencia ahí en el territorio. Yo en Victoria, por ejemplo, no veo un grupo que le haga contrapeso a Lalo Gataz, no, no, no. ¿Dentro de Morena? Sí, dentro de Morena. Pero, por ejemplo, está el grupo de Oscar Almaraz, que tuvo la fortuna cuando fue alcalde que se presentaron varios proyectos en Victoria y eso le dio un capital político, pero también está ahí Alejandra Cárdenas que busca también, este, que lo quieras o no. Pero Victoria se rige mucho por clanes, por familias y va a estar interesante. Por lo pronto la fuerza la trae el grupo de Lalo Gataz, se han mantenido hegemónicos, pero también va a depender mucho de cómo se dé el cabildo al interior del partido de Morena. No, y quién es la persona que tiene más espectaculares en toda la capital. Eso les iba a preguntar. El Tico García, que también se está moviendo, el empresario. ¿Qué nos pueden decir de este, digamos, personaje que es nuevo, no, para el tema político? En el tema político, sí, pues está moviendo mucho. Tiene una empresa interesante, Mesil, que es una empresa grande ya. De productos de limpieza. De productos de limpieza. Y, pues, ahí ha tenido varias participaciones, se ha estado moviendo mucho. Fíjate que yo formo parte del consejo del TEC de Monterrey. Y la otra vez fueron a ofrecer ahí unas tarjetas para los estudiantes, para descuentos de negocios. Entonces, veo todos los espectaculares en la ciudad, traen su nombre, varias bardas. Vemos que se está moviendo. Ya está haciendo cenas. Me enteré una cena de esta semana. Pues se está moviendo. No sé qué interés. Pues, bueno, las intenciones están claras, ¿verdad? Pero, pues, no sabemos hasta dónde le alcance y por qué partido. Ahí se escuchan, que a lo mejor por el Verde, que a lo mejor por otros partidos. Pero, bueno, ese es uno. Movimiento Ciudadano también es interesante. Cada vez Movimiento Ciudadano tiene más atracción de las mismas familias en esquinas políticas, más atracción de varios personajes que se quieren sumar al partido. Y en Victoria tienen cierta relevancia Movimiento Ciudadano. En Victoria tienen cierta relevancia. Y hace mucho sentido competir y ganar, que quieran competir y ganar Ciudad Victoria. En otras partes del Estado difícilmente veo que puedan hacer algo. Pero Ciudad Victoria es interesante. La figura es Gustavo. ¿Gustavo? Gustavo es un viejo lobo de mar y sabe moverse muy bien en la tribuna política. Y ha logrado capitalizar una fuerza. Fíjate, Gustavo Cárdenas fue alcalde a los 34 años. En 92, en 95. Después de... Después de él siguió Pascual Ruiz, ¿no? Sí. Alcalde Ciudad Victoria. Y antes fue Ramón Durón. Y antes fue Ramón Durón. Y él la ganó de oposición y por el PAN. Y a los 34 años. Ya lleva ¿cuántos años? 30 años activo en la vida pública de Gustavo. Y en este momento jugando un papel primordialísimo del Congreso. Se ha convertido en el fiel de la balanza. Un bote importantísimo. Muy cercano a Morena, hay que decirlo. La mayor parte de sus posturas están alineadas. Afines. Exactamente. Pero sí, es interesante como una figura política como Gustavo en este momento ha tenido un resurgimiento. Sí, sí, sí. Entonces Movimiento Ciudadano es interesante. Sale Cárdenas también que se está moviendo por parte de la oposición. ¿Cómo ven ese choque entre... Choque, por decirlo de alguna manera, entre Óscar Almaraz y Alejandra Cárdenas? Pues hay cuatro posiciones. Bueno, cinco si metes el Senado. Dos locales. Dos locales. La 14 y la 15. Local. Diputaciones. El quinto distrito federal. Y la alcaldía. Hay opciones. Óscar Almaraz actualmente es diputado federal. Alejandra Cárdenas es diputada local. Pues los dos por parte de la misma alianza opositora. Una emanada del PRI, otra emanada del PAN. Pues ahí se tendrán que poner de acuerdo. Ahora, ¿son del mismo grupo? No, no, no. Pero sí, como lo comentabas anteriormente, va a ser muy... Va a influir mucho la fuerza que todavía traemos Cabeza de Vaca al interior del Partido de Acción Nacional. Definitivamente. Y en esa la llevaría a ganar Óscar, ¿no? Me imagino que ha hecho como una alianza con los Cabeza de Vaca desde hace algunos años. Va a estar interesante la elección en Ciudad Victoria. Creo que un poco, qué bueno que dices eso, Pedro, porque buena parte de las decisiones de la oposición se van a tomar en función de, suena redundante, pero de quién las va a tomar. Es decir, ¿qué tanto van a influir los Cabeza de Vaca en las decisiones? Yo creo que mucho todavía, por lo que les decía hace rato, porque creo que tienen el control del Comité Estatal y mucha influencia en el Comité Nacional. Y en base a eso, pues veremos qué va pasando. A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Tampico. ¿Qué tanto van a dejar maniobrar a Jesús Nader, quien evidentemente no pertenece al grupo político de los Cabeza de Vaca, pero tiene los méritos evidentes, por lo menos de llevar mano para él tomar la decisión de quién lo va a suceder, ¿no? Sí, definitivamente. Pues es seis años alcalde. Ha estado muy bien evaluado todos estos años, ¿verdad? Yo pronostico que ese va a ser el estira y afloja del grupo Cabeza de Vaca y las fuerzas panistas no intrometerse en las decisiones que se den dentro del panismo local en Tampico, por ejemplo, pero tampoco lo van a hacer en la región cañera, porque son evidentes los liderazgos y en el caso de Tampico es más fuerte porque por los niveles de popularidad que tiene Chucho Nader. Hay tres aspirantes ahí en Tampico, para ponerlos sobre la mesa. Pepe Checaiván, que es el secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento, que dicen, pues es la carta del alcalde a quien él está impulsando. Está Mon Marón, que está ahí un poco en medio también entre el alcalde, tiene una añeja relación con él. Y los Cabeza de Vaca, con quien también tiene relación, tiene cercanía. Y en caso de que se destinara la alcaldía de Tampico para una mujer, sería la diputada federal Rosa González Azcárraga, es lo que se dice allá en el sur. Y para Morena, ¿tú a quién ves? Yo veo a Olga, es decir, suena Olga Sosa, suena Úrsula, suena Mónica Villarreal, por los varones suena Rábago, coordinador de asesores, entiendo, en el gobierno del estado, hijo de un exalcalde proteño. Las encuestas que yo he visto ponen muy arriba a Olga, muy arriba de todos, la ponen peleando directamente por la alcaldía. Yo creo que repetiría ella, pero bueno, pues también falta ver qué pasa. Esa es la ventaja, esa es la ventaja de, antes de que se me da la idea, esa es la ventaja de Morena en Tamaulipas, que sigue, continúa como un partido en ascenso. Sí. Porque acaba de llegar el poder. Es muy pronto para que, pese a todo lo que se ha dicho, no se ha sometido aún a un proceso de desgaste natural que se da en cualquier poder. Y los resultados pueden ser favorables. No me atrevo a decir que puedan ganar alcaldías que sigan bajo el control de la oposición, pero sí puede que entren en otras, por ejemplo, las diputaciones locales, etc. Esa es la ventaja que tiene el partido. Sí, ahora, el poder desgasta. Van entrando Tamaulipas, pues como pasen los años, probablemente ese mismo poder que ahorita se les ve que la afinidad de la gente en el día de la elección que votan a favor de ese partido, pues probablemente vaya a desgastarse, ¿verdad? Porque el poder desgasta, tal cual. Realmente, actualmente, los presupuestos en los municipios están rebasados para los problemas que pueden resolver, para los problemas que tiene una ciudad. Por ejemplo, Ciudad Victoria, con el presupuesto que tiene, no puede resolver el 100% de los problemas que hay. Se podrían hacer buenas cosas, muchas buenas cosas, obviamente, pero está muy rebasado. Todos los municipios tienen problemas ya de muchos años. Es difícil de resolverlos, que hay que trabajar para ellos, ¿verdad? Si no hay gente creativa en la toma de decisiones, pues ¿para qué queremos gobernantes? Entonces, se debe de buscar hacer que eso funcione, pero pues realmente el poder desgasta por esa situación. Vamos a cambiar la línea de las personas. Hablando del desgaste y ya para entrar en la recta final, me llevo a pensar en que en las últimas dos o tres semanas volvió a ponerse sobre la mesa como el gran tema la inseguridad en Tamaulipas. Hubo, pues evidentemente, algunos hechos violentos, sobre todo en la frontera, del Valle de San Fernando hacia el norte. Pero hay también la percepción de que sin negar lo que ocurrió, pues también hay como una campaña mediática en torno a todo esto. ¿Cómo lo ponen en la balanza ustedes? Mira, es que es una situación muy complicada, porque estamos viviendo el tiempo de la posverdad, el tiempo de la fake news, el tiempo de que es verdad y que no. Salen unos y dicen que hay problemas. Hace un video del exgobernador que dice que está el país, el estado incendiado. Y luego sale la gente del gobierno diciendo que todo está tranquilo. Salen las entrevistas en los medios de comunicación, el secretario de seguridad pública, al gobernador, a nivel estatal y nacional, en los medios, y dicen que todo está bien. Ahora, hay dos problemas. Lo que realmente pasa y el problema de la percepción, que es muy importante. Por ejemplo, cualquiera de nosotros o cualquiera de los que nos sintoniza va a viajar en la carretera y pues, oye, pues está seguro o está inseguro. Es un problema de percepción. A lo mejor los indicadores de delitos de alto impacto, según el secretario ejecutivo nacional, todavía no van muy a la alza. Sin embargo, esa percepción de inseguridad empieza a causar estragos en el imaginario colectivo de las personas, de la sociedad en Tamaulipas, de las sociedades en Tamaulipas. Entonces, que no salga a lo mejor la Secretaría de Seguridad Pública en un tuit o en algún comunicado oficial diciendo todo está tranquilo, no hay problema en San Fernando, mientras no salga, existe este pavor, ¿verdad? Yo mismo hace dos semanas viajé, venía de la frontera hacia Ciudad Victoria y pues por la zona de San Fernando me tapó una filota de dos horas que estaban parados los vehículos. Luego me enteré por medios de comunicación que había habido ahí un enfrentamiento ahí con la Guardia Nacional. Yo lo viví, yo lo vi. Entonces, si está mal el problema, un tema es la realidad, otro es la percepción. Pero la percepción sí se está descomponiendo. Yo considero que uno, la única bandera que tuvo Cabeza de Vaca en su gobierno hasta sus últimos días fue el tema de la seguridad. Fue algo que cantó, fue algo que presumió y fue algo que hasta me atrevo a decir que sí es evidente el tema de las casetas de seguridad. Sí es algo que no sé qué tan efectivo sea, pero ahí está, cada 50 kilómetros y te da una percepción de seguridad. 25 estaciones seguras. Pero también Cabeza de Vaca utilizó una estrategia de seguridad muy parecida a la ley del talión. Pues sí. Y abordar el tema de seguridad de esa forma es efectivo, claro que es efectivo, pero ¿qué tanto dura la efectividad? Pues mientras tú estés. Ajá, entonces en las altas esferas de seguridad nacional el caso de Cabeza de Vaca siempre fue muy polémico porque sí entregaba resultados pero también evaluaban los costos de esos resultados en seguridad pública. Solamente era tan hermético en el manejo de la estrategia de seguridad que sí ha sido complicado para este inicio de gobierno comprender cómo lo manejaban. Por ejemplo, pues muy pocos todavía podemos entender cómo opera el grupo de los GOPEs sin hacerlos más, sin hacerlos menos, pero hay un total desconocimiento y poca transparencia de la formación de ese grupo y eso le da la ventaja que cuando pasan situaciones que también pasaron en el gobierno de Victoria nunca ha dejado de tener problemas de seguridad, por ejemplo, la frontera tampoco, pero eso le da una ventaja de decir es que yo hice esto, pero no lo transparentaste, no lo hiciste público. Ahora, también, en mi opinión muy personal, fue muy responsable por parte de Cabeza de Vaca en la última etapa del poder todo lo que trató de hacer con el aparato de seguridad pública, de darle a la fiscalía el tema del C5, de otorgar, también de darle los GOPEs a la fiscalía en un afán de seguir influyendo, que me presta a que después de que ustedes compañeros también de dar sus opinión al respecto, el tema del Congreso, que fue algo que no, que omitimos un poquito en el tema de la elección, que ese es también uno de los problemas de fondo en el tema de seguridad pública, cómo podemos hablar de temas de seguridad pública, pero también de temas de corrupción, si no hay un control del Congreso, porque desde ahí es donde se puede el gobierno actual del doctor Américo Villaral recuperar espacios a los que les pusieron candados. Sí, nada más termino lo de seguridad y pasamos al Congreso. Coincido con lo que se ha dicho, lo que es interesante es un poco lo que tú decías, que si uno va a revisar las cifras, no solo no se han incrementado los índices de inseguridad y de violencia y de delitos, sino que se han reducido. Es decir, creo que eso nos da una muestra de que sí hay mucho de propaganda en todo esto que estamos viviendo y un poco lo que tú dices, la guerra por ver quién controla el mensaje, quién controla la narrativa. La narrativa, exactamente. Mira, el problema de seguridad yo lo veo así. Hay un problema, puedes poner el curita, puedes dar el tratamiento o puedes aliviar el problema. Aliviar el problema en el problema de seguridad ¿qué sería? Mejores condiciones socioeconómicas para la gente, mejores salarios, más oferta laboral, mejor entrada a la educación, mejor educación pública, mejor salud pública, no tanta desigualdad. Eso resuelve el problema de seguridad pública en un país. si no tengo que robar para darle comer a mi familia, si no tengo que delinquir, que no meterme a ese mundo, si tengo las condiciones estructurales dadas, no lo voy a hacer, obviamente. El problema es que las condiciones en un país no están dadas, serían cambios estructurales para resolver el problema de fondo, que lleva muchos años. Ese es uno. Dar el medicamento, el tratamiento para que se vaya dando, pues es hacer una estrategia a mediano plazo. Y el curita es lo que hizo el exgobernador Cabeza de Vaca, lo que hacen allí Bukele. Es un absolutismo total, el gobierno monopoliza el negocio de la seguridad, se pone por encima de los delincuentes y si metemos derechos humanos no lo pasan, tienen que operar poco transparente para que se puedan dar esas condiciones que la sociedad se pueda salir tantito. Entonces, el problema de seguridad creo yo que se ataca en tres puntos, el curita, el tratamiento y el problema estructural a largo plazo para aliviarnos. No lo, tienes que trabajar en las tres, de cierta manera. Ahora, es complicado decir esto y es a lo mejor controversial, claro que debe de ser controversial, obviamente, pero hay que atacar el problema de cierta manera. Así creo que pasa. Sin dejar de lado un poco también lo que decía Pedro, que en realidad nunca se resolvió el problema de la inseguridad. En el sexenio anterior hubo hechos atroces que podemos ir enumerando y que no ha ocurrido afortunadamente hasta este momento uno de ese nivel. Se me viene a la mente los 19 migrantes guatemaltecos calcinados en Camargo, la masacre de Reynosa cuando un grupo delictivo salió a disparar ahí a mansalva a la gente. En fin, yo creo que sí es un tema que vale la pena revisar directamente con las cifras, con los datos. Y también hace un poquito vi unos reportajes que decían que se habían truqueado los datos de los índices que reportaba la seguridad pública estatal al Secretariado Ejecutivo Nacional. Entonces, pues quién sabe qué es lo que está pasando realmente. Vamos al tema del Congreso ya para cerrar como decías, Pedro, yo creo que es la llave para que la administración actual abra todos esos candados que le dejaron. Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Anticorrupción, Auditoría Superior del Estado, el tema de seguridad. El problema es que necesitan ganar 24 curules, que no está fácil. Dos terceras partes. Exactamente. ¿Creen que lo consigan? ¿Cómo ven la geografía del Estado? No creo que saquen las dos terceras partes. Yo también lo veo difícil. Creo que con algo de operación política pueden acercarse a las dos terceras partes y ya en el terreno maniobrar para lograr ahí algunos votos que creo que es lo que ha faltado en este momento. Pero pues a ver. Porque mira, lo veo difícil. La pasada elección a las diputaciones locales de las 22 que son escaños por votos de mayoría, ganó 16 Morena y Aliados. O sea, solo perdieron 6 estando el pan en el poder. Sin embargo, aunque solo hayan ganado 6 la oposición tiene la misma cantidad de diputados o más o menos la misma cantidad de diputados. ¿Por qué? Porque existen 14 escaños plurinominales. Ahora, yo voy más allá en ese tema. puede que las consigan. Pero vas a estar seguro que estén operando todos a favor de la misma causa y que no pase lo que ha pasado. Que no te pase, claro, lo que estamos haciendo. Sí, no, no está fácil, la verdad es que no está fácil. El Congreso es un gran tema y eso que hizo el exgobernador antes de salir de lo de la fiscalía, darle todas las distribuciones, todas esas cosas, realmente son actos que no debías hacer desde el Ejecutivo y se veía una clara injerencia del Legislativo que es un poder a la par del Ejecutivo, o sea, no es un poder subordinado, debiese ser en el papel, pero no pasa ni en lo federal, ni en lo estatal, ni en ninguna parte ni en lo local con los cabildos, ¿verdad? Y que como decían, ese periodo último del anterior sexenio le hizo mucho daño a las instituciones, al Congreso, a la Seguridad Pública, a la Fiscalía, este afán de perdurar en el poder que todavía vemos, pues sí, dañó mucho a las instituciones del Estado. Ahorita lo que está pasando entre el Fiscal Anticorrupción y el Fiscal General del Estado, ¿verdad? Sí. Se está andando con todo. Y yo creo que, yo considero ese va a ser el principal reto del morenismo que encabeza al menos moralmente el gobernador Américo Villarreal de tener el control del Congreso porque eso va a, o sea, su gobierno va a depender mucho del resultado. Completamente. La segunda mitad del gobierno de Américo depende por completo del resultado del Congreso del Estado ahora el próximo año. La clave está en la selección de los candidatos primero para que ganen y segundo para que no les pase lo que les pasó en esta legislatura. Sí, va a estar bueno, se va a poner candente Tamaulipas 2024. Qué flojera que se gasten el dinero de nuestros impuestos en campañas electorales y vamos a ver cómo va a haber movimiento para el siguiente año. el proceso electoral que empieza en septiembre. En septiembre. Dicen que en Morena para el verano ya va a haber encuestas y probablemente ya muchos indicios de quién va a ser el candidato presidencial. La primera encuesta va a ser como en junio, no julio. Dicen junio, julio. Que va a ser la primera encuesta, que va a haber varias encuestas y que no nada más van a ser una pregunta, van a ser varias. Y lo federal va a dar mucho a partir de ahí para la local la selección de los candidatos. Pero bueno, en conclusión podemos coincidir los tres que al menos en percepción se ve un sistema ya ajustándose para una posible candidatura de Claudia. Sí, yo sí lo veo. Exactamente. O sea, yo salvo que pase algo muy extraordinario, creo que Claudia va a ser la candidata, creo que va a ganar la elección presidencial el año próximo y de ahí partirán muchas de las decisiones que se tomarán para Tamaulipas. Creo que para, evidentemente, para el grupo político que está en el gobierno de Tamaulipas, que es el de Américo Villarreal, pues conviene que sea Claudia porque han apostado abiertamente. La avanzada, el grupo así llamado avanzada Tamaulipas controla la estructura territorial de Claudia en Tamaulipas y yo creo que para Américo y compañía sería una buena noticia. Y el Estado te lo muestra. Hay muchos grupos ya a favor de Claudia y Marcelo tienen al contrario, creo que se ha seguido achicando. Brilla por ausencia de cuadros. Bueno, Maki y Maquito originalmente se suponía operaban a favor de Marcelo. Vino Claudia Reynosa y pues cambió la sensación, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos. Y no creo que el diputado Sertuche sea de mucha ayuda para Marcelo, ¿verdad? Bueno, hay alguien que está haciendo un movimiento por el naranja en Rigo Ramos y anda de naranja y pues vamos a ver qué pasa, va a estar interesante. Pero qué flojera que se gasten el dinero a nuestros impuestos en tantas campañas públicas. Pero por lo menos nos va a dar tema para seguir hablando mucho las próximas semanas. Terminamos, ¿no? Perfecto. Les agradecemos su atención en este primer ejercicio de Tertulia. Los invitamos a que nos sugieran ahí a nuestro primer invitado para la próxima semana y pues nos vemos. Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Pedro, por este buen podcast. Muchas gracias a ti, Mario, por acompañarnos y igual, Miguel, muchas gracias y estamos nos vemos en la próxima. a la próxima. A la próxima. A la próxima. ¡Gracias!